Bueno mi gente, aquí estamos activos entonces, vamos a reaccionar a la nueva canción de La Picociente y su proyecto de 90 días o 90 temas, que yo entendía al principio como dije en otras reacciones, que era como que lo iba a hacer de manera seguida, no sé cuál es, de verdad que no sé qué es lo especial de la idea de 90 días y es como que él va a estar lanzando 90 temas así, no sé, creo que me habían dicho semanalmente, aunque haya semana creo que lo ha dejado hoy también, pero déjenme saber ustedes cuál es la esencia de los 90 temas, o sea déjenme saber si hay alguna conexión o alguna esencia que quizás yo no esté entendiendo, pero vamos a darle, esta se llama Así es mi mundo, suscríbase si no se ha suscrito, mi Instagram está ahí abajo y les damos de una. Y el mundo, si el mundo, si el mundo se transforma, ha pasado el tiempo y el mundo se transforma, la mente de la gente necesita de una olma, porque hay una ignorancia que la paciencia colma, deterioro moral, impuesto como norma. Deterioro moral, impuesto como norma. Bueno, el que vio la entrevista que le hizo Brea Frank, que está buenísima, sabrá que él hizo una crítica a aquellos, principalmente a Santiago Matías, que le entienden que están causando un deterioro social, que esto va con la idea de la moral también, ¿verdad? Y esto iría para esa clase de persona. Ahora, personalmente yo encuentro contradicción en él hablar sobre esta idea de deterioro, ¿verdad? Una, porque se le podría acusar a él de lo mismo, y dos, porque él apoya a artistas, principalmente cuando él menciona Rochi RD y Kimi Cultra Mega, que se le puede acusar de lo mismo, desde un punto de vista social también, ¿verdad? Pero se entiende a qué él se refiere. Obviamente, el yo mencionar esto no le quita la crítica que le está haciendo a Santiago Matías, pero obviamente sería como que vamos a empezar desde uno también, a ver si nosotros estamos siendo consistentes con nuestra crítica. Moral, impuesto como norma, es la forma más básica y barata de domarte, han corrompido todo, incluyendo el arte, por eso les... Han corrompido todo, incluso el arte. Habría que ver cuál es la clase de significado que le da a la idea de arte también, y cuál es el objetivo que él entiende que tiene arte, o si tienen una clase de deber. No, el arte, por eso el escucharme resulta clase aparte, porque infectan las mentes, el lápiz no lo comparte, a mí tú he sido parte para no sucumbir, confieso que no hay nadie con quien quiera competir, por eso esta palabra te la voy a repetir, antes de prostituirme prefiero dimitir, no quisiera... En esa hay que dársela, no creo que el lápiz haya prostituido como entendemos la idea en el negocio, ¿verdad? Aunque sí ha hecho su dembow, pero lo ha hecho él por hacerlo. De nuevo, sí encuentro contradictorio alguna crítica que le haya hecho el dembow, que no va a ser dembow y después lo haga, pero no se ha visto la necesidad de hacer dembow exclusivamente. Bueno, esto es rap. Quiero dimitir, no quisiera emitir palabras pa'l olvido, estoy claro de quién soy y por qué fui elegido, quizá para uno cuánto solo soy un mal parido, pero soy especial por como yo he vivido. Y así es mi mundo y mi maldita vida pasajera, que el tiempo no lo espero porque el tiempo no me espera, que sabes tú de olla y solo hago en la nevera, es fácil criticar pa'l rico así cualquiera. Es fácil criticar pa'l rico así cualquiera. El único problema que yo encuentro con esta clase de coro es que obviamente la crítica, por ejemplo, Santiago Matías actualmente es rico, pero Lápiz Consciente actualmente es rico también. Bien, ambos vinieron desde abajo y Santiago Matías es uno de los que critica mucho a Lápiz Consciente. Desde ese punto de vista, Santiago Matías está justificado en serle crítica a Lápiz Consciente y a su música y todo lo demás, así como otros. Esto lo aplicaría obviamente a personas que han nacido en Cuna de Oro, pero en lo que nos entiendo yo, de lo que conocemos del género, la gente que hace contenido sobre el género, no nacen en Cuna de Oro, o sea, lo único que no creo que sea de que un niño rico, déjenme saber por ahí, quizás me esté equivocando. Santiago Matías indudablemente no, el doctor Natra tampoco, ni ninguna de estas gente que están involucrados con a los foques radio. El pal rico así cualquiera, esta era, hay mucha confusión, mucha presión, le pido al todopoderoso que no tenga compasión, no estoy buscando la razón, mi mente engaña mi sentido, lo pido por aquellos que se mantienen sufridos, he ido y he venido por cada calle confundido y decidido, por lo menos con su mal no me han fundido, aplico lo aprendido, por algo he sido reprendido, con la suerte del que no se ha muerto, pero que lo han herido, han sido muchos abatidos en intercambios de disparos, camina con los monos que si no te ponen claro, fabrican expedientes sin pensarlo, sin reparo, ellos son... Vieron, aquí hay contenido social, aquí hay contenido social... Los delincuentes ya te di maluco y un faro, y así es mi mundo y mi maldita vida pasajera, el tiempo no lo espero porque el tiempo no me espera, que sabes tu de olla y solo hago en la nevera, es fácil criticar para el rico así cualquiera, es mi mundo y mi maldita vida pasajera, el tiempo no lo espero porque el tiempo no me espera, que sabes tu de olla y solo hago en la nevera, es fácil criticar para el rico así cualquiera, lo hacemos fácil homie, en esta vida pasajera, no sobrevive cualquiera, cuida tu boca, cuida tu cartera, cuida tu corazón, que hay mucha mente enferma por ahí, en G.P. de Soul, en el instrumental, lápiz consciente, guerrero letal... Ok, parece que va a seguir ahí hablando y mencionando a la gente. Bueno, este tema tuvo bueno, y tiene su contenido social, y también no puedo evitar pensar en la entrevista que le hicieron recientemente, principalmente con esa parte del deterioro social, ¿verdad? El coro, ya como dije, encuentro cuestionante la idea de la crítica, ya que obviamente se está asumiendo de que la crítica, por ejemplo, a él, se le hace, lo hace personas ricas nada más, cuando no es así. Principalmente si me voy con la gente de Alofoca, que suelen ser los más influyentes a la hora de hablar sobre el lápiz consciente, o el mismo DJ Topo, ¿verdad? O sea, esas personas no nacieron en cuna de oro, aunque sean ricos actualmente. Así como el lápiz consciente es rico actualmente, ¿verdad? Pero bueno, déjenme saber ustedes lo que piensan, y por favor explíquenme ese concepto de 90 temas que tiene el lápiz también, ¿verdad? Cuídense, hablamos y suscríbanse.